Ok, gracias Nicole y bueno, gracias a todo el equipo que está encargado del desarrollo de este curso y como estábamos conversando hace un rato, también lo felicito a ustedes, no solo a los organizadores, sino también a todos los que están presentes por el momento, más de 40 personas, si alguien ha visto algún video del canal, o me conocen ya de alguna exposición que habrán escuchado el violo, a mí no me gusta ser monólogo, sino más un tema de conversación, así que la idea es esa, que conversemos, no lo que me explico a mí nada más. Pues bueno, yo no voy a dar una clase magistral, porque no me parece la mejor forma de aprender, sino lo que yo les puedo dar es algunos datos, conocimiento, experiencia que yo pueda tener un poco más que ustedes, pero sobre todo ir a tratar de absolver o resolver algunas de las dudas que puedan tener, porque quizá lo que yo les diga no sea la primera vez que lo escuche. A ver, entonces, el tema que me han cargado, ¿no? Es medicina basada en la evidencia, el conflicto de intereses y relacionado a financiamiento, como lo pone acá, o lo pone como para escoger, ¿no? Entonces he tratado de darle una dirección, perdón, hacia algunos mensajes, quiero que graben al menos de esta sesión. Esta es la agenda. Primero voy a hablar, yo creo que ya otros ponentes también les he hablado, hemos hablado de la medicina basada en la evidencia, pero yo quiero mostrarles, ¿no? El concepto del año 96, uno de los primeros autores que habló de medicina basada en la evidencia, aunque esto no es un concepto de los 90, no es más antiguo, inclusive, como si alguno lee esa bibliografía. Y algunos datos de la aplicación y conocimiento de la medicina basada en la evidencia por estudiantes. medicina, básicamente, ¿no? Porque no solamente soy yo saber, ¿no? Medicina basada en la evidencia, qué es lo que es, sino lo que interesa es si se aplica. Lo mismo que igual, ¿no? Ustedes hacen un curso de investigación, pero teóricamente deberían salir o deberían tener ya todas las armas o todas las herramientas como para hacer investigación en adelante, pero yo creo que la mayoría solo llega a hacer su tesis y terminarla y ahí se quedó, ¿no? Y era lo único que me pasó a mí, ¿no? Yo también hice mi tesis y realmente no tenía ningún curso como tal, de una manera, digamos, sistematizada para hacer tesis. Y ya tuve que juntarme con algún profesor o algún compañero también. Después de terminar la universidad, esperar un año para eso y después de eso no hice mi tesis. Estamos hablando de 2001 hasta 2006, más o menos, bastante tiempo, ¿no? Vamos a hablar también del conflicto de intereses y el financiamiento. Bueno, hay algunas investigaciones en el Perú, de la manera, ¿no? De la forma, de la realidad. Bueno, de acuerdo a lo que está publicado también y algunas conclusiones. Ok, entonces, medicina basada en la evidencia. ¿Qué es? La mayoría creo que tiene este concepto, ¿no? Yo resalto algunas palabras, ¿no? Voy a hacer el pago, copiar el párrafo exacto, ¿no? Lo pueden tener en cualquier bibliografía, pero resalto el tema del juicio, ¿no? Uno puede simplemente agarrar una conclusión y va a sacarla, ¿no? El estudio dice esto, punto, se hace. No, tengo que analizar todo, no solamente aplicar conclusiones, ¿no? Creo que está implícito el tema de algo que no sé, pocas veces se hace, que también debería ser una habilidad que se enseñe o se desarrolle en pregrado. Porque vemos que en poca grado pocas personas lo tienen. Sí, algunos internos se tienen, por lo menos hasta que se hacía una actividad en la época presencial en el hospital. Las revistas, revistas, sí tenían un análisis crítico de lo de investigación, pero la mayoría no, y al final lo que hacía era copy-paste del artículo y simplemente hablaba y al final la actividad no había nada, ¿no? Ni el que presenta el artículo entendió menos entender la investigación, quien estaba escuchando. Para eso uno tiene que analizar críticamente las investigaciones. Obviamente debe ser la mejor idea en el momento, ¿no? Es cierto que muchas investigaciones ya son ciertas, ¿no? Se han repetido en otros sitios y la conclusión es la misma. Se puede usar una evidencia anterior, ¿no? Pero si inmediatamente hay otra evidencia que mejora esa conclusión, mejora ese conocimiento, debería usarse esa, ¿no? Es el ejemplo que doy casi en todas las visitas médicas, porque siempre hay un caso, ¿no? Con el tema de la anticoagulación, por ejemplo, ¿no? Porque hay cada lado el anticoagulante estándar para manejo de trombosis, en venosa, en poliopulmonar y a la agrofarina, ¿no? Ya desde la guía del 2016 ya, de acuerdo a ensayos clínicos, etcétera, etcétera, se ha demostrado que mejor evidencia tiene los anticoagulantes directos, ¿no? Sin embargo, hasta ahorita los residentes me siguen poniendo que debemos anticoagulación con agrofarina, ¿no? Ya no, ya no. Es cierto que notablemente en el Perú sí hay problemas para poder usar algunos medicamentos, ¿no? Como el nuevo conocimiento también, ¿no? Del manejo de diabetes, por ejemplo, con inhibidores de la CGLT2. En los pacientes en esta época, porque todavía no hay genéricos de esos medicamentos, ¿no? Pero el conocimiento está ahí. Ahora, obviamente los señores de CGLT2 tienen, o sea, recién, ¿no? O sea, no tienen tantos años, a diferencia de los anticoagulantes directos orales, que tienen más de 10 años, quizás más de 15 años en el mercado, ¿no? Si bien no hay todavía genéricos tampoco. Sí hay un genérico de uno de ellos, ¿no? De la Pixabank, pero todavía tienen costos elevados, ¿no? Pero ahí, mire, esto es mejor, porque realmente es mejor. No voy acá a tocar el tema todavía, lo pueden leer, porque es mejor que la warfarina. ¿La paciente puede comprarlo o no puede comprarlo? ¿Lo puede comprar? Se acabó. No lo puede comprar ahí, recién tengo que buscar alternativas, pero en un escenario que no podemos dar la mejor medicina, de acuerdo a evidencias actualmente, ¿no? Y todo esto es para, estamos viendo, tomar decisiones acerca del cuidado de un paciente en particular, y es claro, acá lo que se menciona, paciente individual. La misma medicina no necesariamente va a servir en un paciente que en otro. Entonces, nuevamente, medicina no es solamente aplicar una receta de cocina, ¿no? Es lo que también se menciona en este artículo, ¿no? Si no, entonces no existiríamos los médicos. Y lo que me gusta de esta desertación, de este artículo, de estos autores, mire, estamos hablando de 96, casi 30 años, ¿no? Es estos conceptos adicionales, ¿no? Uno que los artículos, las conclusiones, las evidencias, no es que reemplazan al médico, no es que reemplazan a la habilidad clínica del médico, a la experiencia, a la expertise, lo llaman acá, no lo he querido traducir, porque abarca muchas más cosas que experiencia, de cada médico, ¿no? Y qué implica esta experiencia o esta expertise. Nuevamente, el tema del uso juicioso, pero, bueno, la traducción más o menos de proficencia podría ser competencia, ¿no? Que también abarca muchas cosas, ¿no? Es como las, lo que se llama ahora, ¿no? Objetivos por competencias, o enseñanza por competencias, ¿no? Pero también es uso compasivo, ¿no? Le mando en cuenta las preferencias de los pacientes, los derechos de los pacientes y algunas, digamos, características. En el artículo lo ponen como predicamentos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el tema del dinero, ¿no? El no poder adquirir un medicamento tan particular. Entonces, no, no es porque también he encontrado casos, ¿no? O he escuchado casos, o médicos que han hablado, ¿no? Pero la indicación es esto. Ah, ya, pero si no lo compras, ya es tu problema. No, no es así, ¿no? Yo tengo que buscar una alternativa a ese tratamiento, a ese análisis también. Y lo otro que se menciona es que la evidencia clínica tiene que ser una investigación sistemática, pero no está restringido, no está restringido a trials, ensayos, randomizados o metanálisis, porque eso va a depender de la pregunta que yo quiero resolver. Un trial o un metanálisis o un ensayo clínico, etcétera, ¿a qué tipo de pregunta, para involucrarlo, si no hablar yo solo, a qué tipo de pregunta clínica me puede ayudar a responder? Las preguntas clínicas son lo que yo quiero resolver en la atención de un paciente, ¿no? La mayoría, efectivamente, son relacionados a lo que yo les estoy preguntando, lo cual es esa pregunta. Lo que estaba mencionando es que la medicina basada en evidencia no está restringida a un metanálisis, los que estamos acostumbrados a metanálisis de ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos randomizados, aleatorizados, trials, ¿no? Eso solamente responde a una de las preguntas clínicas. ¿Cuál es esa pregunta? A grandes rasgos, ¿no? No les estoy diciendo que me hagan la pregunta específica de un paciente, porque no les estoy poniendo un ejemplo. Estoy hablando en general. ¿Qué tipo de pregunta clínica responde un metanálisis de ensayos o un ensayo clínico o randomizado? ¿A qué tipo de pregunta clínica? Acá les pongo algunas preguntas, digamos, clínicas, ¿no? Solo que en términos numerativos, digámoslo así, ¿no? No como preguntas. Realmente las preguntas clínicas a grandes rasgos es que yo me hago, ¿no? Porque eso es investigación, hacerme preguntas. Hacerme preguntas. La mayoría, como conversábamos al comienzo, voy a tener la respuesta porque ya alguien ha hecho la investigación. Pero cuando yo no encuentro las respuestas a preguntas, ahí es que entra a tallar que yo pueda hacer una investigación, porque no hay, no hay respuestas a preguntas. Obviamente ya mi pregunta es, ¿con qué manejo la diabetes en este paciente? No, pues eso ya se investigó y hay guías de eso, entonces voy a buscar la guía y leo y aplico, ¿no? Ahí no necesito hacer investigación. Pero una investigación sí podría hacerlo, ¿no? Si yo manejé diabetes con insulina, mesformina, otro fármaco, y no controlé, ¿qué otra cosa podría hacer? Ahí la investigación se va cerrando. Quizá no esté la respuesta en la guía. Tengo que buscar investigaciones, digamos, mucho más específicas. Y si no encuentro la respuesta, ahí yo puedo diseñar una investigación. Pero ahí sí es necesario un ensayo clínico randomizado. ¿Por qué? Porque estoy evaluando tratamiento. Bueno, mi pregunta es un tratamiento, una terapia que yo voy a buscar para que el paciente mejore de una enfermedad o de alguna patología, es que yo hago ese tipo de ensayo, o ese tipo de investigación. Pero si yo quiero saber si este examen, test diagnóstico, es preciso o tiene sensibilidad a especificidad suficiente, ahí yo no voy a buscar un ensayo clínico randomizado. Voy a buscar otro tipo de investigación. La sensibilidad a especificidad y todas las pruebas epidemiológicas que deba tener un test. Porque voy a poder responder esa pregunta. Entonces, de acuerdo a esa sensibilidad a especificidad, yo escojo mi test diagnóstico para poder, o poder ayudarme a hacer el diagnóstico con este paciente. Porque eso le digo, ¿no? No es que lo único, la medicina no sale bien, no es solo metanálisis, no es solo ensayo randomizado. Otra pregunta que yo tendría que hacer a mí, que no me voy a responder con un metanálisis, es, por ejemplo, en el hospital Loaiza, donde yo trabajo, me va a servir la ceftriaxona para tratar neumonías adquiridas en la comunidad, o neumonías bacterianas, o tengo que usar otro antibiótico de más amplio espectro, como las guías de Estados Unidos. ¿Qué tipo de investigación me he ido de ahí a ahí? No es un ensayo clínico comparado con placebo, con nada, porque no estoy evaluando ninguna terapia. Ahí es un estudio epidemiológico de cultivos, si es que hay, si no hay, nuevamente, no encontré mi respuesta, ahí tengo que hacer una investigación. Recoger todos los cultivos del hospital Loaiza, de todos los pabellones, y hacer una base de datos estadística y ver cuántos sensibilidad tiene, tal germe, aquel antibiótico, etcétera, etcétera, juntando un n número de cultivos de espurto, de secreción bronquial, etcétera, etcétera. Entonces, no se queden con la idea porque muchos, hasta ahorita, residentes incluso, creen que la medicina va a ser de evidencia solamente eso, ¿no? Se van a solo a cocreas y se va a buscar metaanálisis. Y eso es lo peor, ¿no? Entonces, como o encuentran un metaanálisis de dos estudios o tres estudios, porque a veces no hay, pues, ¿no? Los estudios son a veces de mala calidad o no cumplen los criterios de inclusión. O sea, la conclusión dice, no se puede concluir, hay que hacer más estudios. Entonces, crean una falacia en que dicen que, ah, no hay evidencia de que esto funcione, por lo tanto no sirve. No, eso no es cierto. Lo único que significa eso es que las tres investigaciones que hicieron que el N quizás sea 200 o 300 no encontró esa respuesta, ¿no? De ese tratamiento en ese momento. Pero la suman, ¿no? Porque quizás si uno en investigación en un grupo de pacientes tuvo mejoría y en otro grupo no, pero era otro grupo de pacientes, pero yo lo junto, la conclusión me va a salir que no es efectivo. Pero ahí tengo que analizar cada estudio, ¿no? Entonces, si la medicina fuera tan fácil como leerme solo la conclusión de una publicación de Cochrane, entonces no existirían universidades, ¿no? Y más aún, no existirían pacientes enfermos, creo yo, ¿no? Entonces, quería comenzar con esto para aclarar muchas cosas, al menos desde el punto de vista en que yo veo la medicina o sea la evidencia. Y un último ejemplo de esto, ¿no? Dos últimos ejemplos aplicados al COVID. Uno es el uso del tocilizumab, el primero, ¿no? El año pasado la primera ola fue catastrófica, al menos para el hospital Loaiza, porque no teníamos oxígeno, había solo 6 camas en UCI. Recién la agrandaron a 24 camas a partir de junio-julio. Entonces, abril-mayo debe haber sido peor que una guerra, ¿no? Entonces, la evidencia de la dexametasona recién salió en junio, como que ahí empezó a bajar un poco la mortalidad, ¿no? Pero aún había gente que moría. Después aparecieron estudios, al inicio, siempre es así, al inicio descriptivos, después retrospectivos, y después, de acuerdo a esa investigación, se diseñó un ensayo clínico. Así comenzó el ensayo de la dexametasona, recovery. Solo que se demostró el beneficio rápido y salió publicado rápido en junio. Pero, 6 meses después, pudo haber habido pacientes que no hubieran muerto, quizá, usando dexametasona, esa dosis, ¿no? Entonces, ya, después de la dexametasona, los pacientes seguían falleciendo, ¿no? Todavía estábamos en el pico de la primera ola, ¿no? Agosto, septiembre. Entonces, empezamos a buscar, por ahí, yo no lo descubrí, empecé a leer recién sobre COVID en fines de junio, julio, ¿no? Y apareció el lo del tocilizumab, ¿no? Había en el hospital tocilizumab, con temor, por ahí, por los efectos secundarios, porque los pacientes se morían, se morían, a pesar de que hacíamos cosas. Entonces, en algunos pacientes se probó tocilizumab. Y en algunos pacientes mejoraron dramáticamente, es algo que yo nunca había visto. Pacientes que prácticamente pensábamos que iban a fallecer, recuperaron inclusive rápida. Y en otros pacientes, efectivamente, no mejoraron, ¿no? Sobre todo los mayores, con diabetes, igual fallecieron. Pero ahí yo, ahora en la retrospectiva, creo que había otra cosa que no estábamos haciendo y que lo hicimos después. No voy a comentar. Pero había los médicos, bueno, incluso siendo infectólogos. No, que se creían dioses, ¿no? Ahora creo. No, que no está demostrado que la tocilizumab funcione, por lo tanto, no debe hacerse. Tuve una pelea, yo que no tengo WhatsApp, pero para trabajar dentro del pavillón, tenías que, te daban un celular ahí, tenías un celular, tenías WhatsApp, ¿no? Entonces yo pedía, autorícenme el tocilizumab para este paciente. Y un poco más me trataba de criminal, ¿no? Porque yo trataba de usar algo que no estaba en una guía, en un ensayo clínico doblecido controlado. Bajó la primera ola. Tuvimos octubre, noviembre, diciembre. Bueno, ya subió la segunda ola. Se acabó el tocilizumab en septiembre. Ya no podíamos usarlo. Aparecieron más estudios a partir de agosto, septiembre. Y en febrero, oh sorpresa, sale el ensayo clínico también de recovery, en el cual tocilizumab tiene evidencia 1A para pacientes con COVID. Un año después, seis meses después, por lo menos de que se acabó la última apoya ahí, en el hospital Loaiza. Obviamente, como nadie usaba el medicamento, que es caro, se infectó los menos, porque no había evidencia, el hospital no lo compró, pues, ¿no? Si no lo usan, ¿para qué? Se han vencido un montón de medicamentos, ¿no? Que ya no se usaban, ¿no? Para otras enfermedades, por ejemplo. Hasta rituximab había visto ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque se paralizó, pues, las quimioterapias, etcétera, de pacientes con cáncer. No había consultorio, todo era COVID. Y se pudo haber evitado muerte de algunos pacientes, por lo menos cuando se tenía el tocilizumab. Y lo último es eso de anticoagulación o cisplena, ¿no? Es algo que por ahí intuíamos en la primera ola, pero afines a la bajada, y que lo empezamos a usar en esta segunda ola. Y mejoran los pacientes, ¿no? Mejoran. ¿Por qué? Porque ya está demostrado el COVID, hay una enfermedad inflamatoria muy severa, que es pro-trombótica. Los pacientes no fallecen en neumonía, fallecen mucho después por trombosis. Está demostrado en necroxia, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, todavía no sale un ensayo clínico. Y la mayoría de médicos dicen, no, no hay ensayo clínico, me quedo con los brazos cruzados, no me importa si tiene dinero en 30, y el paciente fallece. Entonces, hay que tener en cuenta, por eso les digo, la medicina basada en evidencia tiene, o sea, no debe dejar al médico y a su pensamiento crítico, no solo del paciente que está evaluando, sino de mi análisis crítico de la evidencia científica, ¿no? Ok, avancemos. Ahora, entonces ya, muy remombante, muchos conceptos, todo el mundo habla de medicina basada en la evidencia. Ahora, para hacer medicina basada en la evidencia, tengo que conocer por el mundo. Este es un estudio de Arabia, más de 300 pacientes, de segundo a séptimo año en medicina, en el cual les preguntan, ¿no?, sobre conocimiento de medicina basada en la evidencia. Miren acá, tienen conocimiento, sí, porcentaje, 56% en pregrado. Significa esto que 44% de estudiantes no han tenido, no saben, sobre medicina basada en la evidencia. En posgrado, peor todavía. Tienen que ir a educación médica continua. Y miren, va más allá, ¿no? Hasta séptimo año en medicina, que la mayoría de países tienen solo 7 años, solamente el 33% conocen que es el Cochrane. Y peor de todos estos, solo 5% tienen disponibilidad de acceso al Cochrane. Ahora estamos hablando de 2017. Tengo el dato, si es de una universidad, hay algunas universidades que le pueden dar acceso a Cochrane. Aunque igual, ¿no? El Cochrane puede tener algunos artículos de libre disposición. ¿Y por qué Cochrane? Porque, bueno, igual, ¿no? En Cochrane, y en otros buscadores, ojo, acá solo evalúan Cochrane. Está en la mayoría de evidencias, de, perdón, de análisis, de análisis sistemáticas. Esto es en Arabia, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esta es una investigación que hicimos, creo, en el 2019, que les preguntamos sobre búsqueda bibliográfica, ¿no? En ese momento yo quería diseñar un curso de investigación también, pero ya no pude por tema de tiempos, ¿no? Entonces, hice algunas preguntas, una de ellas era sobre esto, ¿no? ¿Qué plataformas conocía, usaba para buscar bibliografía, ¿no? Investigaciones para estudiar, etcétera, etcétera, y les listamos más de 10, acá solo voy a poner las que fueron más respondidas, digámoslo así, cuatro respuestas, digamos, ¿no? ¿Cómo lo usaba siempre, muchas veces, pocas veces, y no lo usaba o no lo conocía, ¿no? Puesto en orden ascendente, ¿no? Respecto a lo que no lo conocía o en orden decreciente respecto a lo que usaba siempre, ¿no? Usaba más de la mitad el app today siempre, de ahí Google y Google Escola podemos sumar más o menos 64%, pero miren, PAPB, 24, ya si quieren sumar muchas veces, 60% casi, es cielo, menos, ¿no? 37% Cochrane, miren, 17% Lilacs, por ahí 16%, ¿no? Obviamente son los de Catecaitano, ¿no? De quinto año, creo, ¿sí? Porque quería justo Aitano, creo que fue 2019 y yo quería hacer el curso de 2020 y vino la pandemia. Creo que algo así fue y ya no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo yo quiero transmitir, enseñar todos los años medicina basada en la evidencia, medicina de la evidencia? Sí, no les enseño a los alumnos, no a que existe eso, sino usarlo, ¿no? Usar el PAPB, usar el de cielo, usar el Cochrane, ¿no? Acá, ¿no? No lo usan ni lo conocen, casi 30% Cochrane y Linux, ¿no? No solo en Arabia, sino acá también. Entonces, al final, ¿qué les queda? O no saben usar esto, no lo conocen, voy a mi amigo Google y Google Scholar, que es cierto, ayuda, pero como las búsquedas son inespecíficas, por más que le pongas movidas, por más que le pongas los prefijos, sufijos, andas, frisco, lo que quieran, te van a salir también páginas web, ¿no? Que no tienen, o PDFs, que te van a distorsionar la búsqueda. En cambio, los buscadores científicos, Medes, Cielo, Cochrane y otros, que acá no lo voy a poner porque son menos conocidos, ¿no? Esta columna roja llega hasta más del 60%. Tenemos que también conocer eso, ¿no? para poder aplicar, perdón, la medicina basada en la evidencia. Ahora vamos al segundo punto, ¿no? Que es el conflicto de interés. ¿Alguien ha escuchado solo sí o no sobre Rofecoxip? ¿Qué es Rofecoxip? A ver, José dice, no he escuchado, María tampoco, pero dice, un AINE retirado, un AINE. Y sacan el dato más o menos de Coxip, es un New York OX2, ¿no? Que es un AINE selectivo, a diferencia de la mayoría de AINES que usamos que son unos selectivos, ¿no? La ventaja de un AINE selectivo es que solamente inhibe el Cox2, que es lo que yo busco, pues, ¿no? La inflamación, ¿no? Y no inhibo el Cox1, que es el efecto, digamos, protector de la mucosa gástrica principalmente. Pues, teóricamente, me da menos efectos adversos de plástico, ¿no? El serrofecoxib fue uno de los primeros junto con el serrocoxib de niveles Cox2 que salió, ¿no? Entonces, esto fue uno de los primeros estudios en el cual demostrado, nuevamente, como ven acá, un ensayo doble ciego, 809 adultos con osteoartritis y lo compararon con ibuprofen, ¿no? Miren acá, comienza con un dolor, con una escala del dolor, le doy tratamiento, volvamente lo comparan con placebo y el dolor baja a las dos semanas, sigue bajando, se mantiene a las cuatro o seis semanas. Rofecoxib a una dosis, rofecoxib a una dosis y ibuprofen a una dosis de 800 cada ocho. La ventaja es que era una vez al día el rofecoxib y era igual. Si es que tengo un aire no selectivo que es ibuprofeno y tengo un aire selectivo que tengo menos efectos adversos, entonces, se da una vez al día peor o mejor, perdón, entonces, cogería, ¿no? Y se vendieron un montón de, miren, este estudio del 2000, ¿no? Por lo menos creo que desde el 96 se aprobó por la FDA el uso del rofecoxib, estamos hablando del 96, 2000, y acá ven los efectos adversos, ¿no? Miren, falta de eficacia, bueno, no sería un efecto adverso, ¿no? Efecto adverso, perdón, placebo pocos, obviamente, y miren, rofecoxib a la dosis, más o menos la mitad de los efectos adversos del iuprofe, entonces, es igual de efectivo y tiene menos efectos adversos, la panacea, ¿no? Conclusión, rofecoxib fue bien tolerado y proveyó eficacia clínica comparable a altas dosis y el iuprofecoxib, ¿no? Calmó el dolor, bajó en la EVA más o menos cuatro puntos, ¿no? Es bastante. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se retiró? Ya que por ahí quien vieron, mencionó, es una idea de retirado, ¿por qué se retiró? Si tenía menos efectos adversos, como se menciona en ese estudio, ¿no? Claro que hay cientos de estudios entre el 96 o antes del 96 y el 2004 en que se retiró. Este del 2000, más o menos a la mitad de vida media, ¿no? Pero habiendo hecho ganar bastantes millones a el laboratorio que lo fabricó, que se retiró. Si todavía se le cogió lo seguimos usando. A ver, este es un estudio del 2004 que salió justo después de que retiraron, ¿no? Acá está, ¿no? La noticia del 30 de septiembre y yo me acuerdo, claro, ¿no? Yo estaba en una... En ese momento yo era médico general, ¿no? Yo entré a la residencia en el 2005. Terminé la universidad en el 2001, estuve en el CERU, me demoró un año de hacer la tesis, 2003, 2004, hasta 2005 trabajando de manera particular, aunque es un decir eso, ¿no? Porque realmente no trabajar en un hospital y peor, no tener especialidad no es al menos acá un trabajo, digamos, redituable, ¿no? Entonces, me decidí ir a la mayoría de cogresos, de charlas, obviamente, la mayoría, la mayoría gratuitas para adquirir conocimientos, ¿no? Porque el trabajo que tenía no era, no era un trabajo con un sueldo fijo, no era, hasta ahora, ¿no? El trabajo particular sigue siendo, lamentablemente, para los médicos que no son dueños de clínicas, un trabajo por producto, digámoslo así, o sea, si tú no tienes pacientes, no te pagan, pero bueno, entonces, me acuerdo que estaba en una charla y justo pararon la charla y dijeron, ay, esta noticia, ¿no? En ese momento yo ni siquiera había escuchado de Rofecoxil, menos la había usado, ¿no? ¿Y qué era que la FDA retiró el medicamento? ¿Y por qué? Porque después de este estudio se demostró un riesgo de eventos cardiovasculares muy altos, muy altos, que llegaban incluso a muerte por infarto, ¿no? Y stroke también, entonces, por eso se tuvo que retirar, miren, ¿y por qué no se detectó esto? Porque la mayoría de estudios previos solamente vieron o cortaron el estudio a poco tiempo, ¿no? Más o menos acá, y no lo siguieron. Y el efecto, miren cómo se va viendo. Ya después, ¿no? A partir del 2004 se demostró o se estudió, ¿no? ¿Por qué ocurría esto? Y después un tema de vasoconstricción, etcétera, que favorece que aumenta la presión, que haya daño endotelial, etcétera, etcétera. En general, también da ritmo cardiovascular cuando se usa a largo plazo. Por eso el analgésico, si usted va usando un analgésico usen mejor otros tipos que no sean aines. Los aines úsenlos para dolores agudos, pero no para dolores crónicos. Los protritis es un dolor crónico, los tritites de reumato es un dolor crónico, lumbalgia, mayoría de veces es un dolor crónico, no deben usar aines. Quizá de rescate y después usar otro tratamiento. ¿Por qué? Porque ahora ya también se conoce que los aines no solamente producen, ojo, ahí se sabía, riesgo gástrico ya, desde el 2004 de cesar riesgo cardiovascular y también ya se demuestra riesgo renal, produce daño renal los aines en general. La misma magnitud perdón el inhibidor COX-2, porque el inhibidor COX-2 lo único que te protege es el riesgo gástrico, no tiene nada que ver con el riesgo renal y el riesgo cardiovascular. Pero del 96 al 2004 le generó bastantes millones de dólares de ganancias al laboratorio. Eso con los aines, ¿no? No voy a hablar mucho acá, pero si quieren esta charla está en el canal, dura 18 minutos, es un segmento de una charla mayor que hicimos sobre ITU, ITUBLE, pero ahí digamos que hacemos análisis crítico de varios estudios relacionados a laboratorios que financian antibióticos de amplio espectro. Y hay disertos sobre el uso de carvapenems en pacientes o en infecciones por el Chirichacoli con betalactamasa de espectro extendido, ¿no? Y muestro estudios de otros antibióticos que pueden servir, ¿no? Para tratar esto, obviamente esos antibióticos son genéricos o son de otros laboratorios, pero no han sido muy famosos por decirlo así, ¿no? Los estudios famosos han sido de laboratorios grandes, ¿no? Merck, Plaxon, etcétera, ¿no? ¿Quién nos ha traído eso? Obviamente bacterias resistentes a carvapenem, clepsielas o los que llaman super bugs, ¿no? Que son resistentes a casi todos los antibióticos, ¿no? Y eso también mata gente. ¿Por qué? Porque es algo que no hay un filtro en el tema, ¿no? Es necesario la investigación en fármacos, pero hay que tener un análisis crítico de los ensayos, ¿no? La mayoría leyó ese artículo de ese autor, van a ver ahí qué autor es, qué artículo fue, y se comprobó la conclusión nada más, ¿no? Que sesgadamente el autor que después ahí presento o investigo porque haciendo investigación en bola de nieve, ¿no? la bibliografía de la bibliografía, al final ese autor era financiado por un laboratorio que coincidentemente fabricaba y pené y artapené, ¿no? Entonces, ¿qué es conflicto de intereses? Conflicto de intereses es, lo estoy tomando textual de esta investigación o este artículo, perdón, es condiciones que digamos que son influenciadas por otros intereses, ¿no? Acá lo llaman secundarios, o sea, sobrepasan los intereses secundarios a los intereses primarios y cuáles cuáles, cuáles serían los intereses primarios, cuáles serían los intereses primarios como profesional, como médico, ya, ¿no? Los intereses primarios en medicina obviamente están dirigidos al paciente, ¿no? El bienestar del paciente, punto. Está en la definición de medicina o sea en la evidencia. Como médico y como científico es que una investigación sea válida. La investigación es válida no porque sea un ensayo doblecido controlado o randomizado, no necesariamente. Es válida si mi diseño de investigación está dirigido para responder mi pregunta de investigación, mi objetivo de investigación y si es la metodología que me lleva a los resultados, yo hago una conclusión que responda a mi objetivo de investigación. Pero si por un lado yo tengo un objetivo de investigación, hago un diseño que no va a responder mi pregunta y al final concluyo otra cosa que al final me conviene a mí solamente, al final no es válido. Y ahí entra talla el tema de los intereses secundarios, ¿no? Y hay varios, no solamente es de los laboratorios para ganar plata porque fin, fin, a grandes rasgos tiene que ver con eso, lo cual es entendible porque invierten millones de dólares en toda una industria realmente costosa, ¿no? De químicos, de maquinaria, de insumos, de personal, etcétera, etcétera, es entendible. Fuera el tema del tiempo, fuera el tema de todo ese gasto no es redditual por años porque es fase 1, fase 2, fase 3, etcétera, etcétera. Viajes, investigadores, es un montón de dinero. Entonces, obviamente, es una industria en la cual yo tengo que ganar dinero, pero algunos se van un poco más allá, ¿no? Y quieren ganar mucho más de lo que han ganado, lo cual puede ser también, ¿no?, aceptable siempre y cuando no se manipulen las cosas. Pero no solo es eso, ¿no?, sino también los investigadores, los que trabajan ahí también quieren ganar por dinero, ¿no? Pero igual también, debería haber un tope, ¿no?, debería haber un tema de avaricia. De toda manera, sí, se necesita dinero para investigar también, es decir, un financiamiento. Pero también hay algo que muchos, y después me he dado cuenta, ¿no?, cuando he estado leyendo investigaciones, ¿no?, de gente que se une simplemente para publicar, ¿no?, para que mi nombre salga en la investigación, en las revistas internacionales, etcétera, un estudio que no es un ensayo clínico, que no es multicéntrico, y al final hay como 20 autores, ¿no?, llama la atención. Un estudio de revisión o de una carta al editor simplemente, que es corta, me llama la atención que hayan 10 autores, 6 autores, ¿no? y por ahí se puede manipular, no voy a mencionar acá, pero ha habido muchas manipulaciones relacionadas a la hidroalmectina acá en el Perú, ¿no? Sobre todo cartas al editor, sobre todo editoriales, sobre todo a revisiones, revisiones narrativas, digámoslo así, ¿no?, o sea, revisiones sistemáticas. y si buscan la biografía, la mayoría de las investigaciones sobre ese fármaco, sólo hay acá en el Perú, ¿no?, y en otros países, pero no hay grandes ensayos clínicos doble ciegos en los países, digamos, que hacen la mayoría de estos ensayos clínicos, y no es porque la medicina en general, o mejor dicho, ese medicamento no sea no sea esletuable, ¿no?, porque la de examen de persona también es genérica, ¿no?, y más, bueno, entonces le hizo un apno, ¿no?, y la hidroxicloroquina también es genérica, y al final se desinvirtió en eso y se descubrió y se demostró que no era efectiva, pero igual ese conocimiento también es bueno, los estudios negativos también ayudan ¿para qué?, para no usar ese fármaco, porque ya no sirve, y hay varios estudios negativos contra hidroxicloroquina, no tengo por qué yo seguir usando, no tengo por qué seguir investigando en ese fármaco y invertir dinero en eso, y si yo ya lo hago, ya yo lo tendría que ver de alguna forma suspicaz, ¿no?, porque si ya varios estudios me han demostrado que no es efectivo en varios grupos de pacientes, porque ellos siguen insistiendo y buscando y buscando, y hay otro interés, ¿no?, entonces eso es un conflicto de intereses, ¿no?, y esta es otra investigación en que antes de los 70 había pocos estudios financiados por laboratorios, la mayoría eran, obviamente no eran ensayos clínicos, doblecidos controlados, con placebo, porque para eso necesitas dinero, ¿no?, poco a poco ya se fue, se fueron uniendo los laboratorios, financian estudios, investigadores, etcétera, etcétera, y según esta bibliografía para el 2005, miren, ¿no?, 75% de trials, publicados en LASER, de WINGLA, YAMA, eran financiados por laboratorios, ¿no?, y de estos eran claramente por compañías con fines de lucro, este es otro dato también importante, ¿no?, es lo que les decía con los estudios negativos, ¿no?, los estudios negativos, o sea, con resultados negativos, ¿no?, me refiero a que yo probé algo y salió que no servía, pues, es poco probable que un estudio que no sirve sea publicado, lo cual ahí ya tienes por ahí un sesgo también, ¿no?, es que dicen acá que el 5S es más probable que los estudios financiados obviamente sean publicados y salgan a su conclusión que apoye su producto, ¿no?, que los que no son financiados, ¿no?, y por eso les recomiendo, lo pongo entre comillas, que se debe leer cuidadosamente todas las investigaciones y si efectivamente las conclusiones son apoyadas por los datos, ¿no?, hay varias conclusiones que dicen, ah, ya, el fármaco tal sirve para todos los pacientes con esto, con esta patología, úsenlo, ¿no?, y los que leen la conclusión así, ¿no?, toda la conclusión así sirve, 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 o sea, sucesemos, compremos, y recetemos, recetemos, y no vieron el primer cuadro en el cual era, independientemente del N, porque en ese caso yo sí, para mí, obviamente, un N de 5.000, 10.000, 30.000 es mucho mejor, pero una investigación con N en 200 o 100 o 300, siempre y cuando esté bien diseñado, siempre y cuando sea un estudio válido, no tiene por qué ser diseñable, pero si yo veo en el primer cuadro que mi grupo etario era mayores de 50 años y hasta 70 años o mi grupo etario era menores de 50 años, yo no voy a recomendar esa conclusión, por más que mi criterio de inclusión sea mayor de 18 años, ¿no? y mi conclusión haya, porque mi criterio de inclusión decía mayor de 18 años, yo le voy a recomendar ese medicamento a todos los pacientes mayores de 18 años, no, porque ese estudio solamente captó pacientes de 30 a 50 años, ese estudio no ha demostrado que en pacientes de 70 años este medicamento sea o sirva, sin embargo, la conclusión dice, el medicamento tal funciona y tiene buena eficacia en tratamiento de tal enfermedad, están sesgándose, ¿no? ¿por qué para vender el medicamento? Pero hay función del investigador y tiene responsabilidad, ¿no? porque está ocultando información o quizá asume que el lector tiene juicio crítico y va a saber que mi población solamente es menor de 50 años, entonces a eso se refiere con el tema de analizar los datos, para eso yo tengo que no solamente saber que tengo que usar buscadores científicos, revistas científicas indexadas, no solo Google o Google Académico o UpToDate, sino que también debo saber leer críticamente un artículo científico, no solamente el objetivo y la conclusión, sino ver la metodología y ver si los datos corresponden con todo eso. Y miren, este es un estudio que para mí éticamente es correcto, miren, en el 2002, ¿no? publicado en el New England, que buscaba era demostrar que la metformina es, sirve para reducir la incidencia de diabetes. Es un ensayo clínico, controlado por placebo y miren, financiado por obviamente metformina, Park Davis, Bristol-Meyer, la ADA también, pero está financiado por el laboratorio. Y miren la conclusión, casi no hay sesgo, ¿no? Cambios en estilo de vida y tratamiento con diabetes, ambos, por separado, reducen la incidencia de diabetes en personas en alto riesgo, inclusive mencionan que la intervención de cambio de estilo de vida fue más efectiva que la metformina en reducir diabetes. Pero, obviamente, yo no me debo quedar ahí, debo ir a ver o a revisar el estudio. No voy a detallar este estudio por el tema del tiempo, también hago una disertación en el canal sobre este artículo, estos eran los grupos, recomendaciones de cambio de estilo de vida, está la metformina, cambio de estilo de vida, más placebo y un programa de modificación de estilo de vida intensivo. Acá es distinto, son tres intervenciones distintas. Y después, si es que leen o ven el video, van a ver cuál es mejor de acuerdo a curvas a varios meses, varios años, es reducción de incidencia de diabetes. Efectivamente, ojo, acá modificación de estilo de vida está relacionado y se van a dar cuenta ahí en el video, con bajar de peso, está relacionado mucho a bajar de peso y a reducir las calorías. Con eso es que funciona. La metformina logra un poco eso, pero no igual cómo hacer esto. Pero vean exactamente qué significa modificación de cambio de estilo de vida. Cambio de estilo de vida no significa hacer dieta y ejercicio, eso no es. Acá en ese video van a descubrir realmente qué es cambios en estilo de vida. Ahora vamos al financiamiento. Este es un estudio publicado en el 2010 de investigaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud que son financiadas. Miren acá la pirámide, ¿no? En estos años, cinco años, se presentaron 327 investigaciones, fueron aprobadas solo 182, menos de la mitad fueron ejecutadas, ha habido de todas las presentadas, se terminaron solo 129 de esas 150 que fueron ejecutadas, pero solo 18 fueron publicadas y todas estas investigaciones fueron financiadas, las ejecutadas. Mucho más fueron infecciones, transmisibles, 30% de salud tecnológico y muy bajo, 12% de enfermedades no transmisibles. Contrariamente, la mayoría de problemas ahora, ¿no? de muerte están relacionados a enfermedades no transmisibles, ya no tanto enfermedades transmisibles, bueno, exceptuando el tema del COVID, y miren el número de investigaciones y el número de millones de dólares, es la misma investigación, en 2004, más cantidad, más investigaciones, fue bajando, pero llama la atención, acá hay menos número de investigaciones, menos dinero obviamente, pero acá hay más número de investigaciones y más dinero, quizá depende del proyecto que se ha financiado, y miren, en un año bajaron de 21 a 7, como habrán sido los siguientes años, hacia abajo, entonces, financiamiento hay, dinero hay, el problema es que, miren, qué cantidad de investigaciones se hacen en el Perú, ahora, obviamente, esto solamente es lo que está financiado por el INS, pero es el instituto que, digamos, capta la mayoría de dinero, ¿no?, que está destinado a investigaciones en el Perú, este es el financiamiento de investigación en universidades, es un artículo también publicado en el 2017, pero con información hasta el 2015, entonces, es por universidades, ¿no?, y solo encontraron que 2, 4, 6, 8, 10 universidades tenían financiamiento para investigación, nada más, de medicina, habiendo, en esa época, no sé si de esa fecha, 2015, ahora, el 20, la sume deuda ha cerrado algunas universidades, ¿no?, pero igual es muy poco, ¿no?, es muy poco, y no solo muy poco el número de universidades, sino el monto, ¿no?, miren el monto, nuevamente, la Cayetano tiene, aunque me parece que es poco el monto, 40 mil dólares, miren, va bajando, 4 mil, mil, mil dólares, 200 dólares, 200 dólares, ¿no?, o sea, no hay investigación, no hay, perdón, financiamiento, o hay poco, mejor dicho, financiamiento para investigar en las facultades, y dentro de las que hay es poco el dinero, ¿no?, y se tiene que distribuir, obviamente, ¿no?, que no es esto, está dirigido a un solo investigador, por ejemplo, ¿no?, y un ejemplo de la misma Cayetano, ¿no?, esto del Fondo de Investigación del año 2019, entiendo que por la pandemia no ha habido financiamiento para el año 2020, ¿no?, son cuatro, esto es de estudiantes de medicina, ¿no?, miren, ¿no?, todo está relacionado, la mayoría está relacionado a la infección, infecciones, ¿no?, KPC, miren, lo que estábamos hablando, ¿no?, el tema de gérmenes resistentes a Carvapenems, ¿no?, acá leucemia, linfoma, bueno, eso no es una enfermedad tan frecuente, ¿no?, un dinero y me va a favorecer a una población grande de pacientes, ¿no?, porque si no, va a estar dirigido solo a, bueno, sí, ¿no?, a desarrollar investigación general, a favorecer la evidencia científica, la investigación científica, generar aprendices en estas enfermedades, etc., y se siga a la escuela, ¿no?, pero miren, cuatro, ¿cuántos habrán postulado?, no lo sé, y en esto yo también participé, ¿no?, pero en la categoría de educación médica, tres que se presentaron, o escogieron tres de varias investigaciones, entonces, hay un fondo que se distribuye en varios, también había odontología, enfermería, no recuerdo si sal pública, creo que también había, hay varios, ¿no?, en la página pueden ver hay un montón de investigaciones, autores, etc., etc., y bueno, les digo de una vez, ¿no?, yo el estudio lo hice menos mal, lo terminé, pero todavía no he analizado los datos, porque, volvemos a lo mismo, vino la pandemia y no he tenido tiempo para poco, ¿no?, en cuanto a docencia, lo terminé en febrero, tengo pendiente de analizar los datos y hacer el manuscrito, ¿no?, pero, si bien me destinaron un fondo, un dinero, que yo pienso abusarlo en adquirir equipos, después me dedico con el tema de que todos esos equipos tienen que quedar en la universidad, lo cual es correcto, ¿no?, al final pude usar el equipo que tenía ahí el hospital, ¿no?, y pudimos hacer investigación de ecografía, ¿no?, no necesité usar esto, ¿no?, y si no se necesitas, no se usa, se devuelve, ¿no?, no hay ningún problema, pero hay, ¿no?, hay fondos, hay investigación, en Cayetano, es un poco más que en otras universidades, pero hay, tendría que usar, nuevamente, ¿por qué no se usa?, probablemente porque no hay investigaciones, no se generan investigaciones, página web del Instituto Nacional de Salud, pueden ver, acá hay investigación en salud, hay fondos externos, nacionales, internacionales, hacen clic, y hay varios, pero miren, ¿no?, hay varios que ya están cerrados, vigente, vigente, cerrado, vigente, vigente, ojo, la captura la he hecho esta semana, ¿no?, y estos son los nacionales, Colegio Médico, Concitec, Ministro de la Producción, Fundación Hipólito Unano, sí, sé que ellos apoyan bastante en mi investigación, ¿no?, pero miren, cerrado, cerrado, vigente, solamente el de la Fundación Hipólito Unano, pero en la Concitec sí hay una página también, ¿no?, y miren, esta noticia, es una noticia del 2018, en cual se financian, ¿no?, investigadores jóvenes, relaciones con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ¿no? También hay una página web, hay varias convocatorias, no solamente para investigación científica, becas, etcétera, pueden entrar, buscar si es que tienen alguna investigación y postular allí, ¿no?, abre investigación científica y varias convocatorias. Entonces, fondos hay, este es uno de los fondos que fue el año pasado, ¿no?, proyecto Masi, estaba dirigido a tener un registro sanitario para el libre uso de un ventilador mecánico, ¿no?, fabricado acá, ¿no?, y además un piloto de trabajo de telemedicina. Esto es de noviembre, esto es el de diciembre, en el cual ya se había empezado, ¿no? Miren acá, ¿no?, quiero resaltar esto, ¿no?, el éxito radicó en sus recursos humanos, ¿no?, es un proyecto, puede ser muy bueno, pero si no, está apoyado por gente que investigue, que esté ahí, lo cual también toma tiempo, ¿no?, es muchas veces que tenemos que desdoblarlo, ¿no?, en otros países, sí, ¿no?, creo que solo te pagan o te contratan para hacer investigación y te puedes dedicar a eso, ¿no?, acá, la gente tiene que trabajar para conseguir dinero, porque la investigación no te da dinero, salvo que trabajes para un laboratorio, ¿no?, lo cual ahí ya estás cruzando para mí, yo no puedo hablar por otras personas, pero estás cruzando el límite, o estás balanceándote en el riesgo, en el borde de sesgarte por beneficio que al final los laboratorios buscan, que es vender medicamentos, ¿no? Entonces, conclusiones finales de esta presentación, ¿no? Uno es que medicina basada de evidencia no es solo meta-análisis, no es solo ensayo clínico, no es solo revisión sistemática, es cierto, debe ser la mejor evidencia, la evidencia 1A, la mayoría son esos estudios, pero eso siempre debe estar dirigido a mi pregunta clínica, y si mi pregunta clínica tiene que ver con forma de hacer diagnóstico, no tengo que buscar ahí, tengo que buscar en otro tipo de estudios, si mi pregunta clínica es solamente para ver si un fármaco o una intervención funciona más que otra, sí, para eso sí hay uno, para otras cosas tengo que buscar otro tipo de estudios. Siempre usa leer los estudios de manera juiciosa, crítica, siempre buscando el beneficio del paciente, obviamente también con el menor riesgo posible, y no debe estar desligado de mi ser como médico, mi expertise clínica, obviamente se va adquiriendo con el tiempo y con la atención de pacientes, pero si tu atención de pacientes va a ser que a todos le vas a dar meropenia en banco, obviamente no estás adquiriendo una expertise clínica, simplemente estás aplicando una receta de cocina a ver si funciona para todos, es lo que lamentablemente ocurrió también en el tratamiento del COVID por el hospital, los pacientes en la segunda ola llegaban ya manejados con pulso metipleisolona, con ivermectina, con meropenia en banco y los pacientes iban mal, y acá los médicos seguían usando meropenia en banco que ya le habían dado y no servía, obviamente, y no sirve en una neumonía viral, definitivamente esta segunda ola ha sido más catastrófica, fuera el tema que el virus también ha sido más agresivo, más contagiante, pero para usar medicina medias en evidencia tengo que tener dos habilidades, uno hacer búsqueda bibliográfica para lo cual tengo que usar buscadores bibliográficos de revistas científicas, no Google, solamente Google y una vez que en mi buscador obtengo las investigaciones, leerlas y hacer análisis crítico de esas investigaciones, no solo aplicar las conclusiones, y si yo no puedo obtener mi respuesta a mi pregunta, porque he buscado en todos los buscadores, o en más de tres por lo menos, hay pocas investigaciones que no son aplicables a mi realidad o no hay en ninguna realidad, entonces ahí yo puedo diseñar mi proyecto de investigación, mi investigación para responder esa pregunta, para atender a mis pacientes o mi paciente, y para eso ya después busco financiamiento, si es que necesito dinero, porque si tú vas a hacer una encuesta, etcétera, etcétera, no necesitas equipos, no necesitas un laboratorio, etcétera, etcétera, o vas a hacer un estudio de retrospectivo, eso no necesitas tanto dinero, pero igual también se invierte dinero, tiempo, etcétera, etcétera, pueden pedir un financiamiento para transporte, no lo sé, hacen su proyecto, lo postulan, y si los jueces consideran que es factible, que es útil, les pueden dar financiamiento, privado, obviamente los laboratorios van a buscar su medicamento, pero traten de, si van a ir a trabajar para un laboratorio de, bueno, solamente, perdón, de no perder la ética científica, no, está bien, solamente si es que este estudio que no es cedrado, que no es manipulado, apoya, o es beneficioso por el paciente, es perfecto, pero no porque yo trabajo por el laboratorio tengo que ocultar cosas o decir cosas que no son ciertas, el financiamiento público es poco usado, es poco, es cierto, por universidades, poca cantidad, pero aún así es poco usado, han visto en el INS, no tengo datos del CONCITEC, lo busqué, pero en una página web no da datos, no lo he encontrado, me refiero a, más o menos, lo que apareció en el INS, cuántos estudios son financiados, qué cantidad de dinero se ha gastado en tantos años, etcétera, pero que financiamiento existe, hay, es cuestión de pedirlo, no buscarlo. Y el último punto es el tema de los conflictos de intereses, no solamente depende de que me financie un laboratorio o no me financie un laboratorio, me financie la universidad o no me financie la universidad o solo el Estado, etcétera, etcétera, depende también del investigador, si el investigador tiene un interés secundario de ganar más dinero, lamentablemente, va a prevalecer sobre el beneficio del paciente, no voy a querer juntar pacientes y eso ocurre, lamentablemente, no trabajes lo que cuatro meses, algo así, para un estudio de un laboratorio, pero nuevamente, no lo consideraba como que muy sesgado, solamente tenías que estar dirigiendo, no podías tú recomendar, era un estudio de diabetes, no podías intervenir, un paciente que estaba totalmente descontrolado de la diabetes quería participar en el estudio porque le da algunos beneficios también, no es que el laboratorio sea, no te paga, pero te da el beneficio del control, te da el beneficio del análisis, de la medicina, bueno, si es que estás en el grupo de medicina y no en el placebo, el paciente va por ahí, ¿no? Que me ha dado análisis, me chequea, me hizo una ganancia, ¿no? Pero yo como médico, si veo un paciente descontrolado con glicosilada en nueve, diez, te tengo que decir que a baja de peso, que usa insulina, pero si yo estoy en ese estudio como investigador, no le voy a decir, ¿no? Entonces era un conflicto, entonces no, para mí no es eso, yo busco siempre el beneficio, el beneficio. Obviamente yo era un subinvestigador quien distribuía el fondo, era el investigador principal, y bueno, a mí me daban solo por paciente, etcétera, etcétera, pero no era el punto de que me pagaran poco o no, al final le colecté creo que tres, cuatro pacientes nada más. Pues otro tema, ¿no? a lo que iba. Veo gente que recolecta diez, veinte, treinta, cien pacientes, obviamente es más dinero para ellos, pero muchos de ellos no cumplen criterio de inclusión. He rechazado varios también porque no cumplía criterio de inclusión. No cumplían, pues no, no porque ese paciente me generaba una ganancia si entraba al estudio, yo lo incluí porque si no se iba a beneficiar de ese estudio también, sin embargo, hay algunos que sí lo hacen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya están buscando una ganancia secundaria de dinero. Ahora, no solamente hay eso, hay el tema de publicar, publicar, publicar y que mi nombre aparezca en todas las revistas a veces por haber, aunque sea en la última fila, en el medio, en el primero, en el centro, y me voy repartiendo las investigaciones con mis compañeros. Tampoco, ¿no? Tampoco debería ser, eso también es un conflicto de interés. Bueno, esto era lo que quería decirles, no sé si tienen algún comentario, o experiencia, aunque no he dicho mayor concepto teórico, ¿no? Es que quizás no haya escuchado o no, las mensajes que he querido transmitir han sido puntuales. Vean la investigación como algo bueno, pero sí es algo bueno. Quizás si no trabajan para un laboratorio no es tan redituable económicamente, pero al menos cuando ustedes van descubriendo, ¿no? Esa cosa que no está publicada y que va sirviendo para el paciente y los pacientes mejora, es algo que descubrimos con la anticoagulación, ¿no? Los grandes rasgos, le digo, ¿no? En el pavión no yo trabajaba que era el 1 segunda que ya lo cerraron para COVID, ¿no? Usamos, empezamos a usar anticoagulación, ¿no? Y de repente vimos que los pacientes no se morían, pacientes que llegaban con saturación de 70, 80, teníamos que usar oxígeno muy alto flujo, etcétera, etcétera, pero sobrevivían. Se demoraban en salir hasta un mes en promedio, pero al final salían vivos. Sin embargo, veía que en otros paviones nos decían un muerto cada dos, tres días, ¿no? Eso fue en febrero, marzo, abril, al final, como hacemos un drive de los pacientes para llevar un mejor control, ahí estaba la base de datos, dije, esto me llama la atención, ¿no? Porque acá en el pabellón han muerto solo ocho pacientes o diez pacientes en un mes y en otros pacientes me morían cada dos días. Al final saqué, junté los muertos y los ingresos, la tasa de mortalidad a grandes rasgos y la mortalidad en un pabellón llegó a ser hasta 60%, ¿no? Lo cual está descrito, ¿no? Nuestros pabellones han sido UCI's, solo que no teníamos ventilador mecánico, ¿por qué? Porque la UCI solo tenía 24 camas, la mitad de los pacientes debían haber estado en UCI pero no podía estar porque no había camas, uno que otro paciente podía pasar a UCI, era raro, tenía que quedarse el pabellón, la mayoría fallecía, y por eso la tasa de mortalidad 50-60% en los pabellones, pero nuestro pabellón fue a lo mejor del 20%. Les preguntamos, ¿no? Nosotros usábamos anticoagulación a uno por kilo cada 12 como una trombosis pulmonar desde febrero o fines de enero más o menos, no tuvimos impacto en enero, recién iniciábamos, no había un acuerdo entre todas las existentes de febrero, en marzo ya empezamos a usar más, y ahí fue que notamos esa caída, y preguntamos en otros pabellones, ¿ustedes qué tipo de anticoagulación usan? Ah, este, profiláctica, 40 cada 24, nada más, y inclusive a gente de 100 kilos le seguían usando 40 cada 24, lo cual tampoco tiene lógico, pacientes obesos debes usar 40 cada 12, y eso está en las guías, entonces, ahí te puedes ir dando cuenta que uno de los factores, quizá no es el único, de las diferencias, perdón, entre una mortaza inmortalidad y en otro, era el hecho que usábamos anticubaranzados y más alta, pues ahora, con el grupo que estábamos ahí en ese pabellón, hemos hecho un proyecto de investigación para analizar los datos de mayo, a ver si hay una diferencia, ya solo entre dos pabellones, solamente entre el pabellón que hemos usado anticubulación, y en el pabellón que no se usó, o solo se usó profilaxis, y ver la diferencia, ahí está la investigación retrospectiva, ¿no? Obviamente, si es que se llega a terminar, se publica, no es que va a salir en una guía clínica, ¿no? No va a ser el primer conocimiento para otras cosas, si es que los resultados salen positivos, también, puede ser que haya sido una interpretación justo de ese mes de abril, nada más. como les digo, la idea no es que se asusten en la investigación, no es que lo vean complejo, no es complejo, no es complejo, es solamente responder preguntas que tengo en el día a día con mis pacientes, quizás no lo vean o lo vean muy etéreo ahora que están solamente leyendo, solamente escuchando casos que les presentan, etcétera, pero aún así, ¿no? aún así, o por ahí ustedes les presentan un caso, hay una respuesta pero no cuadra, van a la TUDE y no hay una respuesta clara, un estudio dice esto, otro estudio dice esto, entonces ahí voy, más allá, pues, PAPMED, no hay respuesta a esto, entonces, esa curiosidad, la idea es investigar. Ahora, obviamente, cuando yo me planteo mi pregunta, lo transformo teóricamente en un objetivo de investigación, de acuerdo a eso, diseño el tipo de investigación y de acuerdo a eso, puedo completar el proyecto, ¿no? mis materiales, voy a la par buscando bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que termino y analizo mis datos, contrasto esa información, o perdón, esos resultados con otra información en otros países o en este país y al final concluyo. Entonces, a grandes rasgos eso es investigación. En general, como les digo, no lo vean solo como que en una investigación, no solo son ensayos clínicos, no solamente son fármacos versus placebo. Una investigación también puede ser, como ya le dije hace un rato, ¿no? Analizar cultivos de un lugar particular y ver la epidemiología de esa bacteria, la sensibilidad de la antibiótica, etcétera, etcétera. Creo que lo más difícil no es postular a un financiamiento. Lo más difícil con la que me diría se queda es hacerme la pregunta porque varios, no varios, algunos me han escrito por ahí, doctor, ¿tiene algún tema para investigar? No, pues, no, es decir, no es la investigación. Normalmente la investigación es, yo tengo una pregunta de investigación y quiero resolver, quiero resolver esa pregunta. Y una pregunta debe ser tomada como que no sirve o que no puede investigarse. La investigación no necesariamente tiene que ser el descubrimiento de la vacuna del SIDA, o el descubrimiento de una vacuna 100% efectiva para el COVID. Hay muchas investigaciones que se puedan hacer en el día a día, retrospectivas, no necesariamente ensayos clínicos, no solamente intervenciones, no solamente fármacos. La tema, creo yo, que se deciden a sentarse y escribir un protocolo basado en una pregunta que tengan investigación son ustedes y cuando ya tienen eso listo, lo presentan para financiamiento. Lo peor que le puede pasar es que no encuentres el financiamiento y puedes postular a otros si es que la investigación sí necesita sí o sí financiar, porque no tenemos mucho dinero para conseguir reactivos, conseguir materiales para tomar muestras, etcétera, etcétera. Ok, si no hay preguntas también, igual mucha muchas gracias a ustedes, Nicole, José, los encargados de este curso y a todos también los presentes, invertir tiempo en saber un poco más de investigación y por qué no y por qué no dedicarse a investigar en adelante, no tengan temor, ustedes mismos traten de hacer escuelas de este grupo, quizá no todos queden, pero formen un grupo para seguir investigando en diferentes ramas, quizá a mí no me guste la medicina, me guste más la cirugía, también se puede investigar en cirugía, o en pediatría, o en gine, o etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente yo estoy más dedicado a la docencia y a medicina, ¿no? Pero quizá haya también cosas que investigar en otras ramas de la medicina, donde se pueden separar algunos, los que les guste más la pediatría, la ginecología, en todos lados hay siempre preguntas por resolver todavía. Y más a más todavía acá en el Perú, ¿no? Porque si no, vamos a seguir aplicando las guías americanas que no siempre, no siempre son totalmente aplicables acá. Ok, gracias, gracias, muchas gracias. Cuídense, usen mascarilla, doble mascarilla, aún así se vacunen o estén vacunados. Nos vemos. Chau. Hasta luego por tu día.